Les hablaré de la interacción entre cuerpo y alma y de la vida con la muerte y con los muertos, teniendo en cuenta que las causas de muchas enfermedades se hallan al menos parcialmente en el ámbito del alma o de la historia familiar. Por lo tanto, su curación depende de determinados procesos en el alma, es decir, junto con el tratamiento médico, también hay que reconocer y poner en orden algo en el alma. En este contexto también cuento entre las enfermedades los accidentes graves y el suicidio, dado que aquí no solo se trata de salud y enfermedad, sino de vida y muerte. El cuerpo Pensando en la interacción entre el cuerpo y alma, a veces aún nos encontramos atados por la idea de que el cuerpo es material y el alma se añade como fuerza vivificante y gobernante. Esta idea se basa en la experiencia de que los moribundos dan un último suspiro, pareciendo que con él también expiren su alma. Y el del final de la vida, esta imagen se transfiere también al principio de la misma, similar al relato bíblico de la creación, según el cual Dios formó al hombre del polvo de la tierra, soplando en su nariz el hálito de la vida. Pero según nuestro saber, el hombre vivo, nace porque las células germinales ya animadas de sus padres se unen en él para formar un nuevo ser humano. Nuestro cuerpo, por lo tanto, desde un principio se encuentra animado, convertido en un eslabón de una larga cadena que une a todos antes y después de nosotros, y a todos los que inmediatamente nos rodean, como si todos tuviéramos parte en una vida y en un alma comunes. El alma, por lo tanto, va más allá de nosotros, abarcando también nuestro entorno, nuestra familia, los demás grupos mayores, el mundo en su totalidad. A pesar de este hecho, en un principio experimentamos el alma referida a nuestro cuerpo. Ella dirige su principio, su crecimiento, la transmisión de la vida a través de él, y al cabo de un tiempo también su muerte. El yo. Sin embargo, también nos experimentamos como mirando desde fuera del cuerpo y el alma que lo anima, como si en nuestro interior tuviéramos un centro que hablara con el cuerpo y su alma, asintiendo a sus movimientos o resistiéndose a ellos, intentando elevarse por encima de ellos, o sometiéndose de buena voluntad, o con impotencia. En este centro, pues, nos experimentamos tanto libres como atados frente al cuerpo y al alma. Solemos definir este centro como el yo. Sin embargo, tan solo disponemos de esta experiencia del yo, porque el cuerpo y el alma que lo anima, tiene su propia conciencia y su propia voluntad, que tanto asienten como se resisten al querer del yo. Esta interacción favorece al cuerpo o lo amenaza. La observación y la experiencia nos permiten saber cuándo le sirve y cuándo le perjudica. Yo y cuerpo. Por regla general, asociamos con el yo el estado consciente, la razón, la libre voluntad, control y rendimiento. Sin embargo, no todo lo que el yo pretende es razonable y libre, porque el yo es también impulsivo y muchas veces ciego. Este sería el caso de los temerarios, los imprudentes o los acetas, que enfrentan su cuerpo con exigencias que ponen en peligro su salud. El cuerpo se resiste, por ejemplo, cayendo enfermo, perdiendo fuerzas, hiriéndose o doliendo. De esta manera hace reaccionar y entrar en razón al yo. Así el cuerpo y el alma que lo gobierna se muestran más conocedores y sabios que el yo. A través de ellos el yo encuentra sus límites y asimismo se convierte en conocedor y sabio respetando estos límites. En la Biblia se encuentra una historia que puede servirnos de parábola. Cuando el profeta Baaláam, en contra de la orden de Yahvé, quiso ir a los moabitas para bendecirlos en vez de maldecirlos, su burra lo apartó del camino porque vio al ángel de Dios ante ella, cerrándole el paso con la espada desvainada. Pero Baaláam le pegó hasta que volvió al camino. Después pasaron por una cañada y de nuevo la burra vio al ángel de Dios con la espada desvainada. Así se arrimó contra la pared, hiriendo Baaláam, y de nuevo le pegó hasta que volvió al camino. Más adelante la burra nuevamente vio al ángel de Dios con la espada y se echó en el suelo con Baaláam encima, negándose a seguir. Baaláam se enfureció de tal manera que hubiera querido matarla. Pero en ese momento la burra giró la cabeza y le dijo, ¿No soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso dejé de servirte alguna vez? Entonces también Baaláam miró hacia adelante y vio al ángel de Dios con la espada desvainada cerrándole el paso. Es decir, existe una parte ciega del yo que le exige al cuerpo algo negativo que le perjudica. En cambio, hacia una mejoría para el cuerpo y el alma, por tanto, se inicia con la comprensión por parte del yo. Esta comprensión es sobre todo un percatarse de los límites del cuerpo, de los límites de nuestra salud y de los límites de nuestra vida. Esta comprensión resulta fructífera cuando el yo también asiente a ella, lo cual es humildad. La comprensión nos hace conocedores, pero solo la humildad nos hace también sabios. Frecuentemente el yo tan solo alcanza esta sabiduría a través de la enfermedad y del sufrimiento. La enfermedad y el sufrimiento purifican al yo y repercuten de manera curativa en el cuerpo, una vez que el yo ha llegado al conocimiento. Así muchas veces una enfermedad primero tiene que concluir su influencia purificadora y aleccionadora sobre el yo antes de poder cesar y desaparecer. Por otra parte, también el yo influye de manera beneficiosa sobre el cuerpo, sobre todo el yo esclarecido. Esclarecido significa aquí que sea consciente, tanto de sus posibilidades como de sus límites, y que más allá de sus deseos y de sus miedos impulsivos, se atenga a la mera verdad perceptible. Purificado significa que esté en sintonía y en armonía con el alma, inconsciente para él en gran parte, pero a pesar de todo, sabia a un nivel mucho más profundo que el yo. A este yo esclarecido le debemos la medicina científica, el conocimiento de las patologías, la higiene, la cirugía y la farmacología. Pero también pienso en la psicología y la psicoterapia con sus conocimientos del trasfondo inconsciente, de comportamientos enfermizos y con sus métodos para actuar sobre tales comportamientos, por ejemplo, a través del análisis, de la terapia de conducta, de la himnoterapia, de la programación neurolingüística, para sólo citar unos cuantos. De esta manera, el yo esclarecido disciplina tanto al cuerpo como al alma, desarrollando sus capacidades más allá de la mera salud física. Aún así, también la medicina y la psicoterapia, y con ellas también el yo que intenta oponerse al carácter efímero de la vida, topan con límites que los detienen. Ya que al cabo de un cierto tiempo, toda persona enferma se debilita y se muere. El alma asienta este movimiento hacia la muerte, porque alcanza ambos ámbitos y así, parece, perduran ambos. Ella anhela volver y está en armonía con este movimiento. Freud llamaba a ese anhelo el impulso de muerte. No obstante, se trata de un movimiento sumamente consciente y alerta, porque en lo hondo, el alma y con ella el cuerpo, anhela volver al origen del que nace y al que vuelve la vida. Familia y alma Pero el alma no solo actúa en el cuerpo, ni está presa en él como algunos dicen. Se encuentra en interacción con su entorno, ya que de lo contrario, no habría ni metabolismo ni procreación. Este entorno comprende, sobre todo, la familia y la red familiar, en la que recibimos y en la que transmitimos la vida si podemos. Obviamente, la familia y la red familiar tienen un alma y una conciencia comunes que vinculan y dirigen a los miembros de la familia de acuerdo con un orden básicamente inconsciente, de manera similar a como el alma también vincula y gobierna los miembros y órganos del cuerpo. Es decir, el alma actúa en la familia y en la red familiar como si de un cuerpo extenso se tratara, y de la misma manera que podemos, paso a paso y a través de la observación y de la experiencia, comprender e influir sobre los órdenes que determinan la interacción entre los diversos órganos del cuerpo, así también podemos, paso a paso y a través de la observación y de la experiencia, aclarar los órdenes que determinan la interacción entre los diferentes miembros de una familia. En un primer lugar, nos llama la atención que al final, al igual que el cuerpo, también la familia y la red familiar tienen unos límites exteriores. Es decir, el alma familiar únicamente vincula de esta manera especial a determinados miembros de la familia, dirigiéndolos a través de una conciencia común. Así, pertenecen a esta familia y a la red familiar los hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces algunos de los bisabuelos, e incluso antepasados más lejanos, si tuvieron una suerte especial. Otros familiares, como por ejemplo primos, ya no cuentan entre ellos. Aparte de estos parientes consanguíneos, también pertenecen a la familia y a la red familiar aquellas personas extrañas a la misma, por cuya desaparición o muerte otros en la familia y en la red familiar tuvieron una ventaja. Entre estos cuentan, sobre todo, parejas anteriores de los padres y abuelos. Sin embargo, aún existen otras similitudes entre el actuar del alma en el cuerpo y el actuar del alma en la familia y la red familiar. De la misma manera que el alma vela por la integridad del cuerpo, también vela por la integridad de la familia y de la red familiar. Así procura, por ejemplo, compensar la pérdida de un miembro a través de otro miembro que le represente. Este es uno de los motivos por los que determinados miembros de una familia se ven implicados en el destino de otros miembros especialmente anteriores. Y de la misma manera que en caso extremo, el cuerpo tiene que renunciar a uno de sus órganos que pone en peligro la salud de los demás, así también la familia a veces debe separarse de uno de sus miembros si su permanencia pone en peligro a otros en la familia. Familia y enfermedad A continuación, presentaré algunos ejemplos para ilustrar el desarrollo de implicaciones familiares enfermizas y amenazantes para la vida y para señalar las posibilidades de evitarlas o de librarnos de ellas. Cuando la familia pierde a uno de sus miembros, por ejemplo, muriendo el padre o la madre tempranamente, frecuentemente uno de los hijos le dice interiormente te sigo. Frecuentemente un hijo en esta situación quiere morir también, sea por enfermedad, por accidente o por suicidio. Aunque el hijo no lleve a la práctica esta frase pronunciada anteriormente, muchas veces siente una especial afinidad con la muerte y el anhelo de morir. O cuando un hijo pierde a un hermano, por ejemplo, un niño nacido muerto o fallecido a temprana edad, también le dice te sigo. Cuando un famoso corredor motonáutico durante una carrera volcó con su lanche y murió, su hija comenzó a participar en carreras motonáuticas. También ella tuvo un accidente grave durante una carrera pero sobrevivió. Cuando más tarde le preguntaron qué había pensado en ese momento respondió solo una cosa, papá, ya voy. Detrás de la frase de te sigo se halla el amor profundo con el que el alma vincula al niño con su familia, actuando durante toda la vida de una persona. Este amor es más fuerte que la muerte y el ciego. Cree que a través de la muerte podría superarse la separación y que por el propio sufrimiento y la propia muerte otros en la familia podrían ser redimidos. Una constelación familiar nos brinda la oportunidad de sacar a la luz la inutilidad y la ceguera de este amor. A través de los comentarios y sentimientos expresados por los representantes el hijo se da cuenta de que los muertos aman a los vivos con el mismo amor que los vivos sienten hacia ellos. Que el deseo de los vivos de seguirle les duele en vez de alegrarles. Que no quieren que su muerte también traiga la muerte a otros. Que se sienten aliviados cuando los vivos se encuentran bien y que bendicen a los vivos para que aún se queden. Detrás de la frase de te sigo aún se halla otra dinámica más la necesidad elemental de compensación y expiación. Frecuentemente los vivos se sienten culpables cuando ellos viven mientras otros miembros de la familia ya están muertos y se sienten aliviados muriendo ellos también. En un caso así les ayuda al inclinarse ante los muertos y decirles yo aún vivo un poco después también moriré. Así ya no experimentan la vida como una arrogancia como una arrogación y pueden tomarla mientras dure. Otra frase beneficiosa para los vivos es esta en tu memoria aún me quedo un poco o en el caso de un hijo que pretende seguir a sus padres muertos ayuda a la siguiente frase honro y valoro lo que me disteis le saco provecho en vuestra memoria y lo mantengo mientras me esté permitido. Así la necesidad impulsiva de vinculación y compensación se cumple de una manera más extensa. Este sería un logro superior y espiritual del yo que pide un cierto desarrollo abandonando lo estrecho para dirigirse a lo más amplio superando los límites del alma del grupo para llegar a las dimensiones de la gran alma. Vivos y muertos Cuando una persona se siente irresistiblemente atraída por los muertos se puede hacer un ejercicio muy simple con ella. Se le pide que cierre los ojos que lentamente se centre en su interior y que después vaya más allá de ese centro yendo lejos hacia los muertos que le atraen. Una vez allí se echa a su lado esperando que algo le llegue de ellos o sea lo que sea. Lo recibe en su interior hasta sentirse colmado. Después nuevamente se pone en camino para volver de los muertos a los vivos hasta llegar a su centro y aún más hacia arriba y ahí abre sus ojos. Muchos vivos quieren ir con los muertos pero cuando los vivos respetan a los muertos estos vienen a ellos y se muestran afables. Vienen y a alguna distancia están presentes con afabilidad. Algunos piensan que los muertos son desdichados pero también podríamos decir han llegado y están en paz. Solo los vivos aún sufren vicisitudes. Los muertos están en paz. Una imagen muy difundida es que los muertos han desaparecido. Una imagen así que están enterrados y que por lo tanto han desaparecido. Después aún se les pone una lápida para que no vuelvan a salir. Este sería el significado original de la lápida ya que anteriormente ésta se colocaba echada pero que los muertos hayan desaparecido es una imagen extraña. Martin Heidegger tiene otras imágenes a este respecto. Él dice del oculto surge algo a lo no oculto y después vuelve a descender al oculto. Lo oculto está presente a la manera del oculto pero no ha desaparecido surge y vuelve a descender. También la verdad obedece a esta ley surge del oculto y vuelve a descender por eso tampoco podemos decirla. Algunos piensan que la verdad es válida y eterna como si la tuviéramos en nuestras manos pero no tan solo se muestra brevemente para volver a descender por eso siempre que surge aparece de manera diferente. Es un reflejo del oculto que sale a la luz. Así también la vida surge del oculto que no conocemos a lo no oculto y vuelve a descender. Lo realmente grande es lo oculto. Aquello que está a la luz no es más que algo transitorio y pequeño en comparación con lo grande. También los muertos están en lo oculto pero su influencia alcanza hasta lo no oculto. Cuando se les permite actuar la vida es sostenida por ellos. Pero quien desciende al oculto antes de tiempo peca contra este movimiento. Asimismo quien permanece en la vida más allá de su tiempo quien se agarra a la vida más allá de su tiempo atenta contra la corriente que sale a la luz y vuelve a descender al oculto. Ambas actitudes se oponen a la corriente. El abandonar la vida demasiado rápido antes de tiempo sería como un desprecio de aquello que está a la luz y también el sujetar la vida aunque el tiempo haya terminado. Una vez terminado el tiempo corresponde soltarse y descender como terapeuta me sirvo de la ayuda de los muertos para mantener con vida a los vivos mientras corresponda y hasta donde tenga el derecho de hacerlo pero cuando se muestra que el tiempo se ha consumido no sujeto a nadie espero atentamente pero sin intervenir no me opongo a los destinos ni a la corriente como si pudiera o debiera evitar el descenso sino que estoy en armonía con ellos en estos procesos tan profundos tratándose de vida o muerte podemos ver cómo a veces se vislumbra una solución y que el paciente la acepta durante un tiempo pero después vuelve a descender también aquí asiento porque no sabemos si la suerte que el individuo elige o la que se rinde en el fondo no será lo más apropiado para él si no tendrá una grandeza oculta que los ajenos nos llegamos a captar esta actitud tiene algo tranquilizante algo profundo nos permite movernos tanto en un ámbito como en el otro estando unidos también en la vida como en el fundamento último la expiación a veces sin embargo una persona viva debe ir con los muertos y permanecer a su lado por ejemplo un asesino de lo contrario en su lugar irán sus hijos y aún sus nietos y bisnietos los asesinos quedan vinculados de manera indisoluble con sus víctimas por lo tanto deben abandonar sus familias y ponerse al lado de sus víctimas este paso parece duro pero cualquier otro camino trae consecuencias nefastas para personas inocentes a través de muchas generaciones aportaré un ejemplo una mujer joven comentó en un grupo que desde que nacieron sus dos hijas tenía la sensación segura de que debía morir pronto y que había algo pendiendo sobre ella que no lograba captar configuró su familia de origen y salió la luz que su representante miraba a alguien que no estaba presente al comentar este hecho la mujer dijo estoy mirando hacia el pasado a mi padre y a mi abuelo su padre se había suicidado cuando ella tenía un año y el abuelo había sido miembro de la SS y había fusilado a mujeres y niños judíos a continuación se introdujo un representante del asesino y otro del hijo y para los niños judíos asesinados se pusieron diez representantes en frente de la familia la representante de la cliente ni siquiera miró a esos niños ni dijo nada al respecto como si al igual que su abuelo no sintiera ninguna compasión con ellos su hija menor sin embargo es decir la bisnieta del asesino dijo que sentía la necesidad imperiosa de acercarse a los niños judíos muertos y de ponerse a su lado estos son los efectos de un asesinato a través de generaciones cuando un asesino rechaza el vínculo que lo une con los muertos y cuando estos no son valorados ni respetados como siguiente paso se le pidió a la mujer que se estirara en el suelo delante de los niños muertos y que después de un tiempo en el que lloró mucho junto con sus hijas se arrodillara delante de ellos y los mirara así los muertos se encontraron un poco de paz se entristecían y se sentían como si volvieran a vivir se compadecían de la mujer y de sus hijas especialmente de la más joven que quería ponerse a su lado pero aún no se había encontrado la paz definitiva pues del asesino mismo percibían una amenaza sintiendo una angustia mortal sólo cuando a éste se le dijo que saliera de la sala gesto que simboliza la muerte los niños muertos empezaron a encontrarse mejor toda su atención y compasión se centraba ahora en la mujer afligida y en sus hijas y esperaban que de ella saliera algo que pudiera librar a sus niñas mientras tanto el padre de la mujer que se había suicidado hizo ponerse delante de su hija y de sus nietas para protegerla y evitar que siguieran a los niños judíos a la muerte su deseo era ponerse al lado de los muertos en lugar de ellas y en lugar de su padre pero en contra de lo que piensan los vivos los muertos no querían la muerte de los inocentes después se le pidió a las hijas que se pusieron entre sus padres estos las cogieron de las manos se inclinaron profundamente entre los niños judíos muertos les miraron a los ojos y les dijeron por favor pero la mujer aún sentía el impulso de ir con los muertos así se puso al lado de ellos y de su padre muerto que ya antes se había puesto con ellos la mujer sentía que se lo merecía y estaba aliviada los comentarios de los representantes de los niños judíos muertos sin embargo expresaban algo totalmente diferente lo citaré literalmente el primer niño dijo experimento el estar muerto como algo impersonal como si no tuviera nada que ver con el asesino y menos aún con su nieta para mí no corresponde que ella se ponga a nuestro lado debería ir con su familia yo no tengo ningún interés en que ella pague ninguna culpa este es un ámbito que no le corresponde el segundo niño dijo cuando vino me empezaban a flaquear las piernas enseguida pensé que no pertenecía a nuestro grupo el tercer niño dijo simplemente es demasiado el cuarto niño dijo no quiero este sacrificio no le corresponde el quinto niño dijo para mí tiene una tarea que cumplir con sus hijas para poner fin a todo este dolor el sexto niño mostraba mucha tristeza y dijo no tiene por qué seguirnos ni a nosotros ni a su padre su lugar está con su familia el séptimo niño dijo si realmente me mirara sabría que no puedo estar aquí el octavo niño dijo empecé a sentir más calor y ella significa algo muy cercano para mí el noveno niño dijo cuando vino aquí pensé no perteneces aquí el décimo niño dijo cuando se pasó a este lado surgieron agresiones y el padre muerto dijo a mí me dolió cuando vino y tendría ganas de decirles tu lugar está con tu familia de esto me ocupo yo solo a través de estas respuestas la mujer se dio cuenta de que era una rogación ponerse al lado de los muertos cuando no se pertenecía a su grupo volvió al lado de sus hijas miró abiertamente a los niños judíos muertos y dijo al cabo de un tiempo iré también después miró a sus hijas diciéndoles ahora aún me quedo un poco lo mismo dijo también a su marido después volvió a llamar al representante del abuelo este comentó me sentí muy aliviado cuando se me dijo que saliera de la puerta aquí no hubiera debido ni querido decir nada y lo mismo sentía mientras estaba afuera hasta aquí este ejemplo en este contexto también quisiera decir algo con relación a los descendientes de las víctimas muchos ciudadanos judíos cuyos familiares fueron asesinados en los campos de exterminio temen mirar a sus muertos y darles la honra pensando que no tienen el derecho de seguir con vida teniendo en cuenta la suerte de ellos se sienten culpables deseando espiar como si ellos fueran los perpetradores en consecuencia ni ellos pueden acercarse a los muertos ni los muertos pueden acercarse a ellos ahora bien si los supervivientes y descendientes se encaran a sus familiares muertos mirándoles a los ojos hasta que realmente los vean inclinándose ante ellos y dándoles la honra llenos de amor entonces parece como si los muertos resucitaran como si el terrible estado de muerte terminara y como si por fin pudiera dirigirse a los vivos y bendecirlos para que se queden y para que su vida siga fluyendo a través de ellos lo más consolador para los muertos por lo tanto es que en una de estas constelaciones familiares los vivos les digan mira tengo hijos morir en lugar de otros aún no existe otra dinámica desencadenante de enfermedades graves accidentes o suicidio en el seno de la familia o de la red familiar cuando un hijo percibe que el padre o la madre quiere marcharse o morir frecuentemente por querer seguir a alguien en su familia de origen interiormente les dice mejor que sea yo que tú prefiero desaparecer yo antes que tú en consecuencia quizá contraigan alguna enfermedad por ejemplo anorexia o tengan accidentes graves o se suicidan esta dinámica también existe entre cónyuges a este respecto citaré un ejemplo una mujer enferma de cáncer contó que hacía 20 años su marido su marido se había matado de un tiro ella había sido su segunda mujer de la primera se había separado porque ambos pensaban que el otro era la persona equivocada en la constelación el marido se encontraba en frente de su primera mujer mirando continuamente los pies de ella ella en cambio notaba sus pies curiosamente ligeros como si pudiera despegar así pues se le pidió al marido que se arrodillara ante su primera mujer y de postrar la cabeza ante sus pies en ese momento la mujer se cubrió la cara con las manos sollozando y temblando violentamente se arrodilló junto a él lo cogió del hombro lo miró a los ojos y lo abrazó sollozando llena de dolor después se levantó cogiendo al marido y levantándolo también a él el uno al lado del otro se cogieron de la cintura y la mujer puso su cabeza en el pecho del marido se le pidió a la mujer que le dijera al marido lo tomo de ti como un regalo lo respeto y lo valoro después ambos se abrazaron largamente y llenos de cariño todos los presentes lo sabían el marido se había suicidado en lugar de la mujer estos son los misterios del amor que a veces negamos con tanta facilidad es precisamente este amor el que actúa detrás de muchas enfermedades cuyas causas radican en el ámbito psíquico o en la historia familiar viene expresándose a través de la frase te sigo viene a través de la necesidad de expiar especialmente de expiar en lugar de otra persona o a través de la frase mejor que sea yo que tú en todo este proceso la enfermedad o los actos nocivos concretos a través de los cuales les expresa este amor son absolutamente secundarios las dinámicas fundamentales son similares o idénticas incluso en enfermedades o suertes diferentes la gran alma pero la alma también alcanza más allá de los límites de la familia y de la red familiar se encuentra en interacción con otros grupos y finalmente con la naturaleza y con el mundo en su totalidad aquí experimentamos al alma sin límites como gran alma sin ataduras de espacio ni de tiempo en ella todos los opuestos se hayan referidos unos a otros quedando por tanto suprimidos también los opuestos de bien y mal de antes y después de vida y muerte el cuerpo bien alcanza el reino de los muertos porque en él los muertos están presentes a través de su influencia y también la familia y la red familiar conservan la presencia de sus muertos como si ambas partes vivos y muertos aún dependieran unos de otros y como si el bien de unos dependiera también del bien de los otros sin embargo para la gran alma esta separación se borra en todos los aspectos ella también une a aquellos que tuvieron que ser excluidos de la familia en ella también estos se vuelven a unir con su familia ahora bien en primer lugar experimentamos a la gran alma como fuerza que nos toma su servicio para fines que van más allá de nuestras propias ideas y metas ella nos sostiene y nos dirige cuando logramos algo nuevo y grande y duradero como si no fuéramos nosotros los que obramos sino la gran alma a través de nosotros lo mismo se aplica también al mal y a los malos por muy difícil que nos resulte llegar a esta comprensión solo la unión con la gran alma nos permite mirar libremente y sin prejuicios a las implicaciones superándolas a través de la orientación hacia lo más grande frecuentemente podemos observar que pacientes que lograron dar un primer paso para salir de sus implicaciones al cabo de un tiempo vuelven a caer en ellas la razón se halla en que las implicaciones sistémicas por muy graves que puedan parecer para personas ajenas a la persona afectada le dan la sensación de pertenencia de amor y de poder la conciencia aún donde nos asalta ciega impulsivamente nos confiere una sensación infantil de plenitud y de felicidad de paz y de estar acogido solo extendiendo el esclarecimiento también a la conciencia desprendiéndonos de ella para avanzar hacia el ámbito de la gran alma las necesidades impulsivas de pertenencia de reconocimiento y de compensación son despojadas de sus efectos enfermizos y amenazantes para la vida tan solo a este nivel superior el amor que ciega cobra clarividencia la compensación que únicamente perpetúa la fatalidad se convierte en compensación que pone fin a la fatalidad y la arrogancia convencida de que podría deshacer y cambiar los destinos de otras personas sé de la humildad consciente de los límites de nuestro amor es tan solo esta humildad la que nos pone en armonía con la salud y la enfermedad con el bien y el mal con la vida y la muerte en último término sin embargo se trata de un acto religioso en él yo y gran alma se hacen uno al final aún contaré una historia se trata de una historia filosófica o religiosa o terapéutica puesto que en ella estas diferencias se suprimen la historia se titula el círculo un afectado rogó a otro que le acompañaba un trecho en el mismo camino dime para nosotros que es lo que cuenta el otro respondió primero cuenta que estamos con vida para un tiempo por lo que hay un principio ante el que ya hubo mucho y cuando termina vuelve a caer a lo mucho que antes ya existió ya que al igual que en un círculo que se cierra hundiendo su final y su principio en una sola cosa así el después de nuestra vida se une sin ruptura a su antes como si entre ambos no hubiera mediado ningún tiempo por tanto solo tenemos tiempo ahora después cuenta que aquello que en el tiempo abramos junto con él se nos escapa como si a otro tiempo perteneciera y donde creíamos actuar tan solo fuéramos levantados como una herramienta empleados para algo más allá de nosotros y luego puestos a un lado de nuevo la despedida nos encuentra concluidos el afectado preguntó si nosotros y nuestro obrar existimos y nos extinguimos cada cual a su tiempo que cuenta cuando nuestro tiempo se cierra y el otro contestó cuenta el antes y el después como uno mismo después se separaron sus caminos y su tiempo y ambos se pararon y recapacitaron y suscríbete